Palo Verde expresó clara únicamente a todos los funcionarios que debían estar aquí y salir cuando las obras estuvieran realizadas. Y al día de hoy no se han hecho las calles porque el muro no se había terminado, pero tampoco se ha terminado el muro. O sea, tienen a Palo Verde con una situación que si no es una, entonces la otra. Entonces la población está pidiendo no solamente la terminación del muro, sino aquí hay que darle continuación a lo que es el asfaltado de este distrito municipal y también a los responsables de la distribuidora de electricidad del norte. Queremos decirles que el proyecto que comenzó en primera tanda hacia el kilómetro 12 y aquí ya se terminó y están terminando lo que es la parte del 17 hacia la entrada de Castañuela. Que no se olviden que la mayoría del cúmulo de personas que están aquí adentro también ellos necesitan un servicio de calidad. Por lo tanto, aquí en el norte tiene que darse cita, hacer los levantamientos correspondientes para que puedan contar también con las 24 horas. Algo muy importante, se inició y se inauguró el cuartel aquí en Palo Verde. Se prometieron dos cuarteles, uno en el kilómetro 17 y uno en Palo Verde. Así que estamos pidiéndoles que toda esa serie de obras, el presidente Danilo Medina, que los domingos no descansa y sale a visitar los diferentes pueblos, porque los funcionarios responsables y competentes no están aquí hoy con la comunidad. Así que le esperamos y vamos a estar en pie de lucha hasta tanto sean resueltas estas reivindicaciones que está pidiendo el pueblo de Palo Verde. Aquí tenemos algunas mujeres que también van a hacer uso de la palabra, que van a estar diciendo algo como amas de casa.